La historia de mi vida Yo creía que en la vida solamente el dinero daba felicidad Yo vivía trabajando de noche y de día, buscando alcanzarlo Descuidando mi esposa, descuidando mi hijo y mi vida personal Descuidando mi esposa, descuidando mi hijo y mi vida personal Cuando yo más ganaba, más me esforzaba O a ganar un poco Trabajaba de lunes hasta el otro lunes Y así sin parar De a poquito en mi hogar se fue introduciendo la destrucción Por la ausencia del hombre que vive afanado por lo material Por lo material Por lo material Pero un día llegó el Señor a mi vida Y me libertó Se cayó esa escala que había en mis ojos Y yo pude ver La hermosa familia que yo tenía Casi lo perdí Hoy yo vivo con Cristo Junto a mi familia Junto a mi familia Y sirviéndole a Él Hoy yo vivo con Cristo Junto a mi familia Y sirviéndole a Él Con Cristo ¡Señor a mi familia! Genième